Tenemos el gusto de dialogar una vez más con Gabriel Sivinian, que es el coordinador de la Cátedra Libre de Estudios Palestinos, Edward Said, de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. ¿Qué tal, Gabriel? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Santiago? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien, sabiendo que la resistencia continúa, pero lamentando las pérdidas de dos importantes jefes como Imael Anille y el día de ayer Yasha Zinuar. Bueno, que explicamos un poco quién era Yasha Zinuar, que estuvo 20 años preso, que sufrió un caso de terminal estando preso, superó eso también, fue fundador de Jamás, tenía más de 60 años. Era un patriota y un resistente a carta cabal. No murió en combate porque fue atacado por un dron, en donde no veía ningún cuerpo o cuerpo ni nada que se le pareciera a un combate de los que conocemos habitualmente. Es una fría muerte tecnológica de alguien que tiene superioridad tecnológica sobre un pueblo que lucha por su libertad. Sí, la historia de la NACOBA palestina está plagada de este tipo de asesinatos sobre líderes de distintos campos, espacios de la vida social, y no por eso ha logrado terminar con la resistencia del pueblo palestino. Bueno, hay asesinatos de líderes militares, como este que vos comentás, el líder de Jamás, en su momento también el Estado de Israel asesinó a Abu Yihad, un referente fundamental de la Organización para la Liberación de Palestina, en el año 1988, en el exilio, luego lo reconocieron, y bueno, podríamos seguir con líderes de las organizaciones armadas, pero también con líderes palestinos de distintos campos de la vida social, como te decía, el Estado de Israel ha asesinado a Ghazan Canafani en Beirut en el año 1972, que no formaba parte de la resistencia armada, pero que formaba parte de la resistencia cultural, un poeta, un novelista, a él y a su sobrina, ¿no?, con un coche bomba, el Estado de Israel, ha asesinado a Nashi Al-Ali, el creador de la caricatura Jandala, que es mundialmente conocida, ese niño de espaldas, pelado, con su cufías, que reflexiona agudamente sobre el proceso de conquista y colonización de Palestina. Bueno, podríamos seguir, ha asesinado a muchísimos líderes de los distintos ámbitos de la vida política, social, cultural del pueblo palestino, y la resistencia continúa y continuará, en tanto y en cuanto el pueblo palestino continúe en su territorio y abogue por su derecho a la autodeterminación nacional. Es muy larga la lista de asesinatos de este Estado, comenzó incluso como movimiento político, el movimiento sionista ya había aplicado este tipo de crímenes, bueno, sobre Lord Moine, el representante de las colonias en Egipto, ministro británico, bueno, el mediador fue Bernardot, apenas creado el Estado de Israel, un funcionario de Naciones Unidas, bueno, podríamos, mira, hay una lista de asesinatos selectivos, y no lograrán detener, por eso, por más golpes y duros que sean, la resistencia a un pueblo que está destinado a permanecer en su tierra y más tarde o más temprano a ejercer el derecho que le asiste a todos los pueblos del mundo, el derecho a la autodeterminación nacional. Claro, uno puede dar la justicia de su lucha, puede decir, bueno, racionalmente, al final su lucha vencerá, pero si analiza la realidad, obviamente que los que centralmente tienen que pelear son ellos, pero se necesitaría mayor solidaridad internacional, tanto de pueblo como de gobierno, para que esto no se vuelva casi eterno. Sí, sí, por supuesto, es lo que vos decís, si uno analiza el proceso histórico, uno debería pensar y en ese sentido ser optimista, pero en este contexto, en donde hay un exterminio en curso, esa palabra parece que está fuera de lugar. Y bueno, es cierto, es cierto que lo que viene pasando en este último año, con la devastación total de Gaza, con el exterminio, con, bueno, ya conocemos, las y los oyentes del programa, por algo lo sincronizan, ya saben lo que está pasando en Gaza, en Cisjordania, territorios palestinos ocupados, hace falta más solidaridad internacional, seguramente. En general los pueblos se han manifestado y mucho todo este tiempo. Lo que hace falta es que la comunidad internacional organizada, y particularmente las potencias occidentales dejen de apoyar a este Estado criminal. Hay indicios de ciertas fisuras en el bloque que sostiene este Estado, pero bueno, sabemos que en términos estratégicos es su aliado, que ha sido creado por el imperialismo inicialmente británico, y ahora está acunado por el imperialismo estadounidense, que hay una asociación muy fuerte, estratégica, y eso es lo que lo sostiene. Eso y el consenso al interior de su sociedad, porque eso tampoco hay que perderlo, es otra de las variables que hay que mirar. ¿Cuánto consenso tienen estas políticas en la sociedad israelí? Y lamentablemente son muy altas, son muy altos los niveles de consenso, ¿no? Hay sectores, por supuesto, muy probos, honorables, que se oponen a este tipo de criminalidades, pero hay otros que han apoyado y entusiastamente a los fascistas supremacistas que hoy ejercen el gobierno en el Estado de Israel. Sí, sí. A ver, contanos un poco las últimas actividades, o que participaste en forma directa, o que tuviste conocimiento alrededor del 7 de octubre. Algunas las difundimos por acá, quizás no todas, por eso está bueno que lo recuerdes. Bueno, en lo que hemos organizado como cátedra y como editorial, el martes pasado presentamos un libro titulado Israel, violencia perpetua, rechazo a la colonización sionista en nombre del judaísmo, del profesor Emérico. ¿Cómo? No era un libro original de acá, era una traducción. Es un libro inédito que se publicó por primera vez acá en Argentina, que lo publicó la editorial Canaan, del profesor Jacob Rapkin, que sí tenía otras publicaciones, que sí fueron traducidos, uno de sus libros más conocidos se llama Contra el Estado de Israel. Aquí va en la misma línea, solo que se concentra sobre todo en lo que ha sucedido en este último año. Es un profesor emérito de la Universidad de Montreal, profesor en historia, que por supuesto reivindica su identidad judía y rechaza que en su nombre, pero esto a través de un libro, como ha sucedido por miles y miles de personas en el mundo, él ha escrito un libro, rechaza que en su nombre y en nombre de su identidad se cometan los crímenes que estamos padeciendo y que estamos viendo. Eso se presentó en la Embajada del Estado de Palestina el martes pasado, a la presentación del libro de Jacob Rapkin. Y bueno, luego, mañana tenemos la presentación de un nuevo libro, que se dieron las circunstancias para que salgan juntos, en realidad son proyectos que vienen distanciados en años, pero se dio que salieron los dos libros juntos en esta semana. Mañana presentamos un segundo libro, que se llama Wilhelm Marr, el patriarca del antisemitismo, escrito por Moshe Zimmerman, que es un historiador israelí, en la década del 80, ese libro sí, que es una reedición, pero que no estaba en español. Y ahí la tesis central es justamente mostrar cómo este tal Wilhelm Marr, un proto-nazi de fines del siglo XIX en Alemania, en la década de 1870, inventa la palabra antisemitismo, que es tan confusa y que tanto aprovecha el sionismo para manifestar el odio hacia los judíos que era evidente en esas sociedades. Que en definitiva son las que crean este problema, las que crean la cuestión judía y las persecuciones sobre los judíos son justamente esas sociedades europeas centrales y del este, que todavía hoy está pagando el pueblo palestino, porque el sionismo, en colusión con el imperio británico, ha decidido que la cuestión judía se resuelve en el territorio de un pueblo que nada tenía que ver con esas persecuciones. Bueno, ese libro es interesante, es un libro más que hace a la historia, la historia de este personaje, de su biografía, pero sobre todo la historia del clima de época, de cómo los racistas alemanes querían expulsar a las poblaciones judías y cómo ya se hablaba por esos tiempos de Palestina como el destino para los judíos de Europa del Este y particularmente de Alemania, y cómo el proto-sionismo, porque el sionismo todavía no estaba organizado en 1878, aceptaba esta tesis, esta idea, y bueno, lamentablemente como el pueblo palestino 160 años después está pagando digamos por estos sucesos en los cuales nada tenía que ver. Y bueno, eso se presenta mañana en la librería, en el espacio taura de la librería de SICUS, de ediciones SICUS, a las 18 horas va a estar Darío Burstin, periodista, sociólogo, periodista de Radio Nacional, Bárbara Hoffman, que es integrante de nuestra cátedra de Estudios Palestinos, presentando el libro. Y lo último, para no quitarte tanto tiempo a Santiago, el lunes hay una actividad muy importante, no sé si la pasaste, porque no te venía escuchando, estaba viajando, una actividad muy importante en el Congreso Nacional, no sé si pudiste avisar algo sobre eso, pero... No, pero si vi, no lo vi cabalmente, pero si otras dos actividades, el lunes 21 de octubre... lunes 21 de octubre, ya te paso la información para que la compartas si te parece con la audiencia, hay un conversatorio en el Congreso de la Nación, a las 11 horas, a cargo de una comisión, de un grupo parlamentario de amistad con Palestina, que fue recientemente creado, es una novedad, porque no existió durante muchos años, hasta el 2015 existió, luego ya no se conformó, ahora se conformó nuevamente un grupo parlamentario de amistad con el pueblo palestino, con Palestina. ¿Te acordás de ninguna de los integrantes? Mira, está la diputada Pocoy, sé que está Vanina Biasi, sé que hay algunos diputados del Frente de Todos, pero la verdad es que no nos dieron esa información, seguramente se va a hacer pública, pero la diputada que está convocando es Pocoy, y sé que Vanina Biasi está, bueno, por alguna conversación, y algunos diputados más, supongo que a partir del lunes se va a hacer público, porque esta es la primera actividad pública, y es un conversatorio en donde relatores de Naciones Unidas en los distintos ámbitos van a estar conectados, conectadas en forma virtual, y bueno, se va a hacer en la Cámara de Diputados, digamos, seguramente en la parte del anexo de diputados, hay que inscribirse, así que en todo caso ahora te envío esa información, pero es muy importante porque es un ámbito institucional del mayor nivel de, digamos, del mayor nivel de gobierno, sí, 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 que está tomando postura y una expresión en definitiva del Congreso Nacional Argentino. Bien, contándonos, ver a un libro de Editora Alcana, ¿algún libro que esté en preparación, que tengan, más allá de que, no sé, para la fecha de edición, ¿hay algún otro que tenga? Sí, hay algunos libros, pero bueno, ahora sacamos estos últimos dos en dos semanas y bueno, somos un sello muy pequeño, lo heredamos del profesor Chedid, que fue también por otra parte quien creó la cátedra de Estudios Palestinos, el profesor Saad creó la editorial Canadá, allá por el año 2003, sacó su primer libro a dos meses del fallecimiento de Eduard Said, que se llamaba justamente El legado de Eduard Said, y entre el 2003 y el 2015 en esos 15 años no paró de publicar distintos títulos relacionados a la cuestión de Palestina, más de 30 títulos en el año del futuro. Bueno, hay algunos que se han agotado, en general son autores palestinos o autores judíos, algunos israelíes, otros no. Acá en Buenos Aires están, los tiene por suerte la librería de ediciones Icus en Alcina 685 y bueno, además luego crean en el año 2009 la Cátedra de Estudios Palestinos y en esos 15 años la tarea fue sumamente intensa. Luego nosotros heredamos ese sello y bueno, hay que tener recursos materiales, inmateriales, conocimientos, recién ahora estamos retomando esa tarea por obvias razones, preparar clases, conferencias, son cosas que habitualmente hacíamos con el profesor y que por supuesto podemos hacer sin él, más allá de la falta que nos hace, pero es nuestro métier, nuestro campo natural. Luego, hacerse cargo de una editorial requiere de otros recursos, así que bueno, contentos de poder haber sacado estos libros, en los últimos 10 meses sacamos 3 libros, Negacionismo de la Nácova, que yo sé que vos lo has estado leyendo, y luego, claro, ese libro lo sacamos en diciembre del año pasado y ahora sacamos estos dos, Israel, Violencia Perpetua, que lo presentamos el martes y mañana Wilhelm Marr, el patriarca del antisemitismo, que es un proyecto del profesor Satt, creo que uno de los últimos, ¿no? No lo llegó a ver él, pero sí se encargó de conseguir los derechos, sí se encargó de conseguir al traductor, bueno, luego lamentablemente su enfermedad se fue agravando, luego vino la pandemia, nos demoramos un poquito en sacarlo, pero sale mañana y bueno, también es un modo de hacerle un homenaje a él, ¿no? Y nos dejó, vos me preguntabas, hay otros títulos ahí en el tintero que ojalá los podamos publicar. Bien, cuando vaya por Buenos Aires, ahora se viene a Plata, mi residencia habitual, a veces el programa lo saco de San Andrés de Quiles, pero cuando esté por Buenos Aires voy a adquirir esos dos libros y los voy a empezar a difundir fragmentariamente por el programa. Bueno, como sabemos que tenés obligaciones de la cátedra, casi dentro de un rato, te agradecemos muchísimo que hayas hecho este espacio para compartir con nosotros y bueno, muy buena la información como siempre y como siempre te consideramos prácticamente de la casa un hacedor del programa aunque no tenga la obligación cotidiana de estar. Te mandamos un gran abrazo Darío, a nuestro café Radabud y yo y bueno, dentro de unos días más te volveremos a convocarlos y así mismo como alguna charla conversatoria que haga. Bárbaro, Santiago, como vos decís, ya no sé si hay algún ruido ambiente, estoy entrando a una reunión, me costó escucharte la última parte pero agradecido desde ya por la invitación de siempre, saludos para Daniel y ahora comparto esta información que te decía la de mañana que bueno, vos me dijiste que ya venía pero particularmente la del lunes, insisto, se va a hacer en el Congreso Nacional un conversatorio sobre la situación humanitaria en Palestina con relatoras y relatores especiales de Naciones Unidas convocada por un grupo parlamentario de amistad con Palestina es para asistir quienes puedan, el horario del día es medio incómodo pero quienes puedan estaría muy bueno que asistan y lo último que recuerdo es que es con inscripción así que hay una dirección de correo electrónico al cual hay que escribir inscribirse y luego les responderán y bueno, así podrán participar de esta actividad así que ya corto y te mando eso Santiago Bueno, te agradezco mucho Gracias y te agradezco mucho